Estamos en exitosa, somos la voz de los que no tienen voz y mi nombre es Nicolana Luca. Este día es impresionante, estamos los peruanos acudiendo a un tema totalmente sensible, la dicotomía que existe entre el legislativo y el ejecutivo. Nos salpica a todos y nos salpica a todos simplemente porque somos del pueblo y nosotros estamos aquí para hacer sentir la voz del pueblo. El pueblo ya se cansó, señores, de la política, señores autoridades, entiendan. Esto ya no da para más, presión de castigo, gobierne, gobierne.